... Ha desplazado todo lo que son las paredes laterales y ha dejado muy vulnerable la losa, no hay columnas, por lo tanto está muy peligroso poder ingresar. Cualquier movimiento que tenga la pared puede venirse abajo la losa. ¿Cómo se produjo el hecho? Eso por lo que he estado viendo fue acumulaciones de gas dentro de la vivienda que, bueno, por un contacto de un punto de ignición, se inflamó rápidamente e hizo la explosión que hizo que se desplazaran las paredes hacia los costados. Es decir, no es que reventó la garrafa, sino que se acumuló gas en el... Acumulación de gas dentro de la habitación. Con la suerte de que esta vivienda está en el medio del patio, o sea que estaba lejos de otras paredes lindantes y por lo tanto no hubo ningún inconveniente. ¿Necesariamente una vez que se determinen todos los daños ¿tendrá que ser demolida esta vivienda? Sí, sí, sí. Hay que apuntalar para poder retirar todas las pertenencias de la familia que vivía ahí, apuntalar bien la losa y después, una vez que se saquen todas las cosas de adentro, esas partes se tienen que demoler. ¡Gracias!